Los 39 asesinatos que este año se han producido en España por violencia de género son la punta del iceberg de un problema social que hunde sus raíces en una forma de entender las relaciones entre hombres y mujeres en términos de dominio que muchas de estas víctimas padecieron antes de ser asesinadas. Muchas veces en la intimidad, pero otras también a la vista de un entorno que por educación y cultura normaliza conductas machistas. Quienes trabajan a pie de calle con víctimas y agresores tienen claro que la solución es compleja y exige de la coordinación entre diversos profesionales, pero sobre todo de un compromiso de la sociedad en su conjunto. El Gobierno andaluz tramita actualmente una reforma de la Ley Andaluza contra la Violencia de Género de 2007 para ampliar el concepto no solo a los malos tratos en el ámbito de pareja o expareja, sino al abuso sexual, el fiberacoso, la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, la explotación sexual de mujeres en conflictos armados, la mutilación genital femenina o los matrimonios forzados de niñas que en muchos países son prácticas culturales revestidas de tradición.